El CEIP Carmelo Cortés de Tomelloso ha dado la bienvenida a los colegios participantes en el proyecto europeo Erasmus Plus, proyecto del que el Centro Tomellosero es coordinador. Los países integrantes de este proyecto de dos años de duración y que tiene como temática las necesidades educativas especiales son, además de España, Bulgaria, Polonia y Turquía. La verdad es que es un proyecto muy interesante porque es la primera vez que se trata el tema de las necesidades educativas especiales en un proyecto europeo. Estamos muy orgullosos de haberlo podido nosotros llevar a cabo y pues eso, con la colaboración también del Centro de Educación Especial, el Ponce de León, que iremos a verlos, a visitarlos el próximo miércoles y la verdad que quedáis invitados porque va a ser una experiencia muy agradable, la verdad. Por su parte, Javier García, también coordinador de la actividad y profesor del centro, ha destacado que lo más importante de este tipo de proyectos es que los alumnos aprendan y se lo pasen bien. La interacción con los extranjeros, intentar hacerles lo mejor posible que disfruten y, bueno, a ver si conseguimos que los chicos pierdan ese miedo, a interactuar con ellos, que aunque sean culturas diferentes, pues en realidad todos somos iguales y un poquito ya nos estáis viendo, esto es un ambiente festivo, ellos la verdad es que están encantados de la vida de estar aquí porque les gusta muchísimo, sobre todo el tiempo, que vienen y dicen que hace mucho frío en sus países y nada, hacerles un poquito la vida más fácil, estar aquí y que lo pasen bien, que disfruten y eso es lo más importante. Este acto de bienvenida ha consistido en el pase de las diferentes banderas de Polonia, Bulgaria, Turquía y España, además de la bandera de la Unión Europea y la representativa del Colegio Carmelo Cortés, a la vez que se escuchaban los himnos de los diferentes países, posteriormente los alumnos han realizado bailes típicos de nuestro país para finalizar con la actuación de la Asociación de Baile Folclórica El Bombo.